Antes de iniciar este video, si te crees un verdadero fan de este canal, te recomiendo que actives la campanita de notificaciones que está en la parte de abajo, cerca del botón de suscripción, para que te lleguen los videos cuando yo suba. Así que pilas, activala. Panas, 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 panas. El día de hoy, tengo que contarles algo espantoso. Realmente espantoso. Algo que cambiará el rumbo de nuestras vidas, el rumbo del internet, el destino del internet. Una noticia que la verdad es espantosa. Aún no lo puedo creer. No, es que no lo puedo creer. Es algo que no me lo esperaba. Y ustedes tampoco, seguramente. Algo que... Es que es espantoso, panas. Es una noticia... Que no, no, no me puedo creer. Es una noticia tan... Una noticia tan estúpida. En serio, una noticia tan estúpida. Porque al parecer, el panita del meme, supongamos, acaba de morir. Sí, pana, sí. Acaba de morir el panita. Le acaban de matar. Le dieron una golpiza. Y se murió, pana. Se murió. Se murió. Pero bueno, como ustedes saben, ustedes saben, panas, que el internet cada día está más loco. Y también todos los días inventa nuevas cosas. En esta ocasión, esta mañana me acabo de encontrar con esto. Miren. Alex Domínguez muere. El hombre, el que sale en el meme, supongamos, murió. Porque le dieron una paliza. Una golpiza, perdón. Una golpiza. Esto es increíble. Sí, pana, es increíble esta cuestión. Porque una página llamada ortografía.com acaba de inventar esta noticia. De que Alex Domínguez, el que sale en el meme, supongamos, murió. Murió de una golpiza. Una golpiza que no se sabe quién carajos le dio. Tal vez un grupo de vándalos de la esquina, una pandilla. Le dijeron, supongamos que te pegamos, te matamos, pero no te mueres. Solo supongamos. Pero no resultó así. Le dieron la golpiza y se murió. Mi pana Alex Domínguez. Murió, murió. ¡Ey! ¡Ey! Pero como les digo, esta noticia es falsa. No se crean si ven en Facebook, porque ya muchas personas lo están compartiendo. Muchos ya comentan que por qué se murió, quién le pegó, que esto, que el otro. Es mentira, pana. No te creas. Pero para que veas lo que dice en esta noticia falsa, a continuación, vamos a la computadora y veamos lo que dice. Y bueno, miren, como les decía, la página se llama ortografía.com Y el título, el título tan llamativo, que dice, video, el hombre del meme, supongamos, murió luego de una golpiza. Y acá abajo está su video, pero un poquito más de arriba dice, el youtuber mexicano Alex Domínguez fue un furor en redes sociales por un meme que él mismo hizo. Una nueva modalidad de meme se está haciendo cada vez más conocida en las redes sociales y el gigante Facebook. Ha sido gigante. Y para muestra un botón, tenemos un meme con el título de, supongamos, que se ha hecho viral en febrero de este presente, del presente año, punto. Luego de haber causado críticas y también ser aplaudido por muchas personas. El ha sido motivo de una golpiza y causante de su propia muerte, punto. Todo por ser popular o viral en las redes sociales, punto. Y es que las redes sociales ya se han vuelto preocupantes porque han habido varios casos de muertes precisamente por bullying hecho por las redes sociales, coma. Algunos van más allá de lo físico, como este. Aquí el video. Bueno, ustedes ya saben que aquí... Ustedes ya saben lo que dice. Y por aquí uno que otro meme. Y nada más. No hay más información. No dicen quién carajos le dio la golpiza. Que aquí dice golpiza, golpiza. Alex Domínguez nomás dice el meme. Mencionan ahí supongamos. Pero no dicen cómo le dieron la golpiza. ¿Quién carajos le pateó la cara? ¿Quién carajos le dijo supongamos que te pego, te mato, pero no te mueres. Solo supongamos, pero se murió. Mi pana Alex Domínguez. Pero bueno, esta fue la noticia que esta página llamada ortografía.com acaba de inventar. Y ya, como te digo, está circulando por redes sociales. Muchos comparten, muchos se creen. Pero tú, pana, no te creas. Porque aquí te digo la verdad. Yo siempre te digo la verdad, pana. Así que pilas, esta noticia es falsa, falseta. No te creas. Y si tal vez en algún momento de tu vida ves una noticia mía de que Alex murió porque le dieron una golpiza, le dieron unas pastillas, le envenenaron o cualquier cosa. Es mentira, pana. No te creas porque yo nunca me voy a morir. Nunca, pana. Nunca, nunca. Nunca. Es que no. Nunca me voy a morir. Así que pilas, cambio y fuera desde Ecuador para el mundo entero. Adiós. Suscríbete, comenta, dale like. Y apóyame a compartir esta movida. Pilas. Saludos para mi pana Alex Domínguez. Adiós. Cambio y fuera desde Ecuador para el mundo entero. Adiós, mis panas latinos. Adiós. Hum. ¡Gracias! ¡Gracias!